Hola, muy buenas a todos y hoy es un nuevo vídeo de Slim Run 2. Aquí seguimos, tenemos otra clase nueva, ya lo hemos visto. Estos tienen la carne, ¿eh? ¿Cómo van a por la carne? Están muertos de amanecer, pero es que no tengo nada para ellos, la verdad. Y... bueno, tengo aquí ya alguna gallina que ha crecido. Voy a dejar una para que vayan creciendo. Bueno, voy a dejar dos. ¿Esto qué es? No, no es. Pues... saltan demasiado estos. A ver... Yo creo que los voy a pillar todos y voy a intentar hacer el doble ya. Tengo también los... Las lucianagas estas. A ver, voy a tirar esto. Vale. Ha devaluado muchísimo lo que estoy usando, claro. Sigue el mercado así, ¿vale? Eso no ha cambiado. Vamos a poner los muros altos. Espero que ya no salten. A ver... A ver... Vamos a... Estos es que ahora mismo... No los puedo... Como vuelan... No los puedo hacer nada, ¿no? Sí. Si vuelan, pues no voy a poder... Tengo que poner... Esto. Bueno, ¿y esto? Son muy sensibles a la luz. Estos es que ahora no puedo. Son sensibles a la luz también, creo. Por ahora no puedo. ¿No puedo guardarlos en algún lado? No. Pues los tendré que tirar por ahí. Bueno, por ahora me los llevo. Vamos a... Allá por comida. Para ir consiguiendo algo de dinero. También a ver si puedo desbloquear. ¿Dónde estaba él? Era aquí. Vamos a ir a la izquierda. ¡Ay! No como ahí la comida. Esto no vale ya nada. Fuera. También podría hacer un huerto. Que no me venía nada mal. Madre mía. Estos se han puesto las botas, ¿eh? Fuera. Se han puesto las botas estos tíos. No ha llegado tiempo. Y aquí también se están poniendo las botas. No paran de zampar. Estamos cerca ya del este. A ver si comía zanahorias. Como coma zanahorias lo podemos hacer. Pero como no coma zanahorias lo tenemos un poco fastidiado. Vale. Vale. Vale, no come esto. Esto tampoco. Perfecto. Le hemos quedado a nada. No tenemos más zanahorias, ¿no? ¿Por aquí qué hay? A ver esto. No comas. ¿Tú comes? Se lo tendría que dar en la cara, ¿no? Vale. No quiero tantos vuestros. ¿Esto qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Estamos llamando a los marcianos? ¿O qué pasa aquí? No sé qué hemos hecho ahí, ¿eh? ¿Puedo llegar ahí? Esto es lo que os decía en el anterior vídeo. ¿Qué hacemos? O sea, explícamelo, ¿sabes? No sé ni qué hemos hecho, de verdad, ¿eh? No tengo ni idea. Esto me lo llevo por si acaso. Vamos a ver si podemos hacer un cuarto. No puedo llevármelo. Pues creo que voy a tirar esto. Y me llevo más de esta. Esto no puedo llevármelo. ¿Cómo se han puesto las botas, eh? Es por aquí a casa, ¿no? Antes que se coman esto, me lo llevo. Esto también. Vamos a ver si podemos hacer un huertecillo. Aquí al lado. Con tu vuestra. Jardín. Vamos a poner zanahoria, ¿vale? Esto era para farmear muchísimo oro. A ver si coméis esto. O sea, solo coméis gallinas. Para nada de ladrones. ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido, tú? Vale. Esto está tirado por el suelo, vamos. Claro, solo tengo esto, pues... El mercado está en la mierda, ¿no? Estos son 15, por lo menos, todavía. Pero eso salió algo. Podría poner esto. Estos son sensibles al sol. Y taparlo. Esos hay... Por ahora se van a quedar así, estos. Estos, pues yo voy a poner esto. Y los voy a soltar. Creo que no saltan tanto. Y... Pues no sé si ir a por algo más. O esperarme a que crezca algo. Voy a... A ver. A ver si no se convierte en una bola de esas. Vale, no. Vale. El AF1, ¿no? Vamos a ver los slime. Y estos que comen. Comen. ¿Cómo que dieta? Más. Frutas, o sea, da igual, ¿no? O sea... Los vale cualquier cosa. Las favoritas con la cubaya, que hemos encontrado antes. Creo que me voy a dar una vuelta a ver si la encontramos. Esto lo voy a ir pillando. Es que se lo van a comer todo. Fuera. Y tú fuera también. ¡En la larga, hombre! ¡Hombre! Se lo comen todo. Necesito garo. Mira, ya están comiendo. A ver si encuentro la cubaya de antes. Bien. Cubaya. Perfecto. Vámonos. Lo que no tengo dinero. Para plantarlo. Voy a coger la naranja. Digo esto. Quédate dinero. Que te largue. Madre mía. Estoy a tope de esto. Como que se la coman y... Y me den dinero. Estaba comiendo el perro. Ahí, ahí, ahí también. Me sirve. Vámonos para allá. Vamos bien. Para la casa, sí. Vamos para la casa. Aquí ya tenemos la cubaya. Esto me sirve. Esto también. Vale, estoy a tope. Voy a cogerme eso de allí. Perfecto. Vámonos para casa. Ha sido buena recolecta. Ahora mismo. Ya tenemos ahí... Se la van a comer. O sea que... Vale. Vamos a vender primero. O si puedo soltarle todas las zanahorias a estos. Que vayan comiendo. Vamos a hacer un este de cubaya. Aquí al lado. Vale. 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 Tengo que ponerle un este porque vuelan bastante. Madre mía. Estos van a volar. Vale. Creo que voy a ir quitando unos cuantos aquí Creo que voy a ir quitando unos cuantos que me he pasado, creo Ahí está el mar Me he pasado No me he pasado y mucho Vale, por ahora nos están saliendo O sea que... Qué bien, ¿no? Vamos a ir a dormir Bueno, voy a ver si... Vale Necesito un recolector en el otro lado también Creo que lo voy a conseguir Vale Vamos a pillarle también Recolector Vale Vamos a dormir hasta el día siguiente Hasta por la mañana A ver si han crecido Han crecido las zanahorias y la cubaya y todo esto Si la cubaya sí Y la zanahoria pues la misma Vale Como ya Ay No Esto no creo que se lo coman, ¿no? No Ese está muerto de hambre No se lo fome Hay que hacer un aire de estos Vale, me va a dar, me va a dar Me da para muchas cosas Vale, ya no se van Vale, por lo menos Vamos teniendo dinerete Vamos a ver si Podemos desbloquear algo Refinería, ¿qué es esto? ¿Esto era para guardar cosas o qué? A ver Tengo que guardarlo en la refinería, ¿vale? Se supone Esto es para Lo del agua, ¿qué tal era? Tengo que encontrar Bastantes cosas Para hacer esto Vamos a Vamos a guardar cositas aquí Esto que no vale ahora mucho A ver Recolector de recursos ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha guardado o no? Ha salido volando ¿Qué es esto? Agarra No, no, no entiendo Pero bueno A ver Esto vale pasta De algodón no lo tengo Esto conseguirá Esto también lo tengo Y esto es acelerador de tanque O sea que Puedo En vez de 20 Pues 30 Vale Pues esto sí lo tengo En cuanto tenga la pasta Pues Lo conseguimos Vale Vamos para arriba Vamos a ver Esto es que todavía Valido dinero El Normal la verdad Que puedo hacer lo que quiera Bueno yo Porque la verdad Que Ya no comen nada A ver si han comido algo Estos Están muertos de hambre Todavía Vamos a ver Si le podemos dar Unas gallinas Vamos a ver Que es por aquí A ver Podemos pillar Otra Otra clase Creo que corro Un poco más Vamos a avanzar Un poco A ver si Por qué Solidad Encontramos Mira Estoy viendo Esto por ahora Me lo llevo Y ya veré luego Por aquí Vamos al otro lado Era por aquí Si encontramos Otra clase Esto que es Enlace a la refinería Perfecto Ah Esto no puedo Esto es otra clase De gallinas A ver Pollito La comida La comida puedo Vale Solo los Ahí hay algo A ver Comer Alguien que coma Por favor Mira Bueno Bueno Prefiero este No coméis Nadie Ahora Vale Creo que lo único Que puedo guardar Aquí Vale Perfecto Esto ya lo habíamos visto Ahí hay algo Vamos a ver si Conseguimos llegar ahí ¿Este no puedo ver? Sí No Este no Digo Es que a lo mejor No ha acertado antes Sí Sí Vale Vale Esto es lo que había visto Vale Desbloqueamos esto ¿Esto qué es? Esto es lo que hemos hecho antes Vamos a ver qué es Este es distinto ¿No? A ver Algodón Un segundo Slami No, no Es el mismo Se han comido la gallina ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Es un portal Supongo yo ¿Portal a dónde? Creo que Si no creo recordar mal Ya lo vimos En el anterior Esto es otra parte De la isla Hemos ido por un portal Por ahora Vamos a mantener un poco A ver si encontramos Una clase nueva Ahí hay alguien Vale Son estos Estos se hacen daño Se hacen daño Sí Esto para abrir la puerta Nos debemos Vale Pues vamos a pillar Unos Unos cuantos Y nos vamos Esto Me lo llevo No sé para qué Vale Vámonos No sé si se puede ir Por el mismo lado Que hemos venido Sí Sí Se podría Retorno de emergencia Lo perdería todo Supongo yo Bueno Tenemos un portal Entramos en el portal Este no puedo No de la misma Buen título ese Entramos en el portal Es un pollo Estoy escuchando Míralo Esto Lo sigue habiendo Esto Esta musiquita No me La recuerdo bien ¿Qué pasas amigos? Vamos por acá A casa Vamos a ver si hacemos Si me pierdo Pues lo dejamos Y ya me encontraré ¿No? Pero creo que voy bien Sí Muy bien Vale Pues tenemos Nueva gallina La acera Esta No sé Muy bien Para qué Sirve Vamos a soltar Las gallinas Quizás la meta A ver si se puede Meter En la refinería Vale 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 Sí Oye Los pollos Tampoco los he Soltado Pues creo que lo vamos a dejar aquí ya Cuando solte los pollos Ya haré La Porque no sé Muy bien Lo voy a hacer Para soltar Estos De piedra Que hacen daño Y no sé si es que tengo que ponerlos Algo que se calmen O algo así No me acuerdo muy bien Pero tengo que ponerlos Algo para que no hagan daño O directamente ponerlos en el recolector Para no tener que volver a entrar Es eso Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a seguir Lo que digo Hasta que me canse Por ahora Muy difícil O sea Cosas nuevas Tal No sé lo que durará Pero bueno Si te ha gustado Dale un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego